Esta historia que canto es de alguien que enseñó a vivir en el mundo si no voy por amor han pasado dos años no se puede olvidar porque el vino es un maldito saliendo del pretorio marcha una procesión porque por el calvario sujece va a un varón la tensión en su espalda ya nadie lo está no puede caminar no puede dar un paso y cae por el camino recibe un latigazo sobre su cuerpo y no, no puede arrasar se escucha su rito levántate maldito no, no puede ser maldito aquel que en su color exclama por un grito perdónale el Señor perdónale sus malditas no mire su apasion de Dios tengo pasión la cantadora yo me çıkté la cantadora me la cantidad visos se queda l me la 大 Temo de un amor, sé que tengo de un hermano que encuentre con tu ser, que acepta esta sangre de tierra por los tres, por el mundo. No puede dar paso y caer por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha seguro, levántate maldito, no puede ser maldito. Aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale al Señor, perdónale a sus espaldas, uniré su actuación, ellos ven con el suelo, no puede ser maldito. Aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale al Señor, perdónale a sus espaldas, uniré su actuación, ellos ven con el corazón. Gracias. 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 Gracias.